¡Bienvenidos una vez más a Júgate Algo! Hoy, Super Mario Bros 3 Mix Fíjate, ahí tenés la fecha, dice 2014 Al menos la versión que yo tengo de este hack de Super Mario Bros 3 Es del 2014, no sé si hay otra más actual Y que haya corregido algún error, que haya agregado algo Pero esta es con la que cuento, así que dije bueno Vamos a mostrarlo acá en el canal Y también te lo dejo para descargar Te lo dejo para descargar porque es súper recomendado A mí me encanta, fíjate que es Super Mario Bros 3 Pero, ¿qué es esto de Mix? ¿Qué onda esto de Mix? Mirá, hasta podés salvar Increíble Tenemos tres personajes para elegir Podés jugar de a dos también Así que, no sé, vamos con Luigi Que a mí me fascina siempre jugar con él Y mirá, acá es nuestro primer mundo La estética es obviamente con los gráficos de Super Mario Bros 3 Pero, se llama Mix ¿Y sabes por qué se llama Mix? Por esto Va mezclando diferentes mundos de diferentes juegos de Mario En este caso ya te estarás dando cuenta De que es el primer nivel del Mario original Fíjate, es idéntico A ver si está la vida A ver si está la vida Bueno, tan idéntico no es porque no pusieron la vida A ver acá si me puedo meter Sí, genial Genial Fíjate que está esta estrellita acá Porque eso le agrega Eso es algo sacado de los Mario más nuevos Se le agrega la posibilidad, bueno De tener que encontrar Vamos a ir para atrás a ver si no nos olvidamos nada De encontrar las diferentes moneditas Son tres por nivel Eso hace que, bueno Que lo quieras rejugar Para poder encontrarlas a todas Y así poder terminar el nivel en condiciones Yo sigo yendo para atrás porque No sé si hay alguna otra monedita A ver, vamos a subir A ver Acá Acá me parece que hay algo Pero no, no hay nada A ver Podré subir más alto No ¿Y dónde está la otra monedita? Tendré que haber dos más A ver, a ver En algún lado me la estoy salteando Ah, ah, ah Podemos seguir acá A ver ¿Por dónde vamos? Por acá, por acá salí me parece Así que Vamos por acá A ver qué encontramos Mirá Ya nos conectamos con el otro nivel El número dos De este De este mismo Mario Y acá Eso No entendí lo que pasó Desapareció ese hongo A ver Vamos a seguir Quiero encontrar las otras Dos monedas Porque eso le agrega como un plus Ahí está la otra Ahí está Nos faltaría una A ver A ver A ver ¿Dónde está? No se ocultan En bloques Están a la vista O en algún lugar Un poquito secreto Pero deberían estar Ahí nomás No debería ser muy complicado Acá está la otra Genial entonces Listo ¿Y por dónde me voy? ¿Por cualquiera? Sí Perfecto Fíjense que La música Y como dije antes Y como lo pueden Apreciar ustedes Es todo del Super Mario Bros 3 original Pero Con la estética Este Con el diseño No estética Con el diseño De niveles De De otros Juegos De Mario En este caso Del primero Acá de vuelta en el mundo Fíjate que Nos dice Que encontramos Tres Moneditas De esas De estrellitas De 33 Significa que en este mundo Hay 33 De esas estrellitas Y fíjate también Que En la selección De poderes Tenemos Varios Ítems Que No estaban En En el juego Original de Mario 3 Así que hay Diferentes tipos De Ítems Vamos a seguir A ver A ver Cómo Cómo evoluciona Esto Acá estamos ya En otro de los niveles Recuerden que este es El El primer mundo De Este título Y está Totalmente Basado En los diseños De niveles Del primer Super Mario A ver Y acá ¿Qué onda? Sí pero Yo subo Porque había una tira Ahí de monedas Ah Capaz que es Vamos Acá está La primera De las moneditas Ah mirá Atravesé El espacio-tiempo Mirá acá Este nivel Es el de El que vienen Todos los pescaditos De abajo Ay no 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 Ay sí Pensé que moría No es mortal Este hack Es buenísimo No Mirá Me comió el pescado Descargalo Yo te No No te lo puedo creer En el No Pierdo siempre En el mismo lugar No No te puedo creer Déjame 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 No Ay Al fin Pude salir de ahí Mirá me queda una vida Y me queda una vida Y me faltó una estrellita Acá ya estamos En el último nivel Del mundo número uno Del mundo que representa A Super Mario Bros. 1 En este castillo Que si ustedes recuerdan Era un laberinto Y tenías que Meterte en los tubos correctos Para poder Salir Del laberinto Era todo un desafío Mirá Hasta el agua Lo tenemos acá Donde se nos complicaba La vida Se nos complicaba La existencia Y también Ay no Lo tenemos acá Incluido El Super Mario Bros. 3 Mix No Está Está muy bien logrado Ay pero Justo ahí Te venís a meter Te das cuenta Te hace trampa A ver Con que nos encontramos Debería haber Un Bowser ahí Ay casi me lo Envoco No 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 Por acá Listo Pero ya estaba muerto Pachu Ya estaba muerto Que onda eso Me lo tiró ahí Antes de morir En la lava Es un tramposo ese A ver Que encontramos A ver A ver A ver Ey Llegamos Dice Ah estamos Está bien Mundo número 1 Concluido Pensé que decía Otra cosa Que estaba mal escrito Y no Estaba bien Y acá Donde estamos En el mundo número 2 Super Mario Bros. 2 Con onda del 2 Mirá Tenés la cerecita Tenés todo Pachu Tenés ahí el Shy Guy A ver Está todo Vamos a ver Cómo es el primer nivel Mirá Ah buenísimo Mirá Hasta está programado esto Mirá Mirá No Me muero Me muero El 2 Es uno de mis mayos favoritos A muchos no les gusta Porque bueno Es re extraño Re diferente Este Ya todos sabemos Cómo Cómo es la historia De ese título Pero a mí me re gusta Acá ya estamos En el último sector Del nivel La subida Por esta montaña A ver Qué hay Arriba de todo Con qué nos encontramos Eh Qué nivel el mío Mirá Ahí está Una monedita Me faltaba una Mirá La del principio Ah mirá Listo Banderita Yo pensé que me iba a encontrar Con otra cosa Pero no Todos los niveles Terminan así entonces Y bueno gente Esto fue El Super Mario Bros 3 Mix Hoy simplemente quería Quería mostrarte Este título Que es muy bueno Realmente Muy recomendable Eh Jugalo Jugalo Yo te lo dejo Ahí en En el primer comentario Para que lo puedas descargar Y lo puedas Disfrutar En tu emulador Favorito Y bueno Nos estaremos viendo En un próximo video Yo Bisと Das Bye Ministro Gracias.